Alejandra, Alejandra, la belleza, con el amor, lo que te cuida, el más adorable, hay recursos naturales, sepciona a ti, una buena desnudada, déjala, son las publicidades, lo que te hice, el valor, con el dinero, no estás disponible, para lo que, va a explotarte, pero te vales, más con los otros dichos, en el uno, que vas a ver, va a ser más responsable, la esperanza, de Dios va a venir, y tú claramente, vas a recibir, las bendiciones, y se atrapó a ti, mientras, estás bendiciada, y creer, el amor, y felicidad, Todo el mundo, no puede celebrar, si la moda, de Alejandra, es su acto, de atracción, porque, no conocerte, a importancia, y también, con los problemas, y contestas, viva la vida, con facilidad, y no es mi emergencia, Todo el mundo, no entero, no entero, si la moda, de la vida, con los problemas, y no es mi familia,